En tu universo solo existe un Spider-Man. Mi nombre es Miles Morales. Hola, tú eres como yo. ¿Cómo? Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y bueno, en esta ocasión hablaré del nuevo trailer que sacó Sony de la nueva película A de Spider-Man Into Spider-Verse. La nueva película animada y la primera del personaje Spider-Man. Seguro que esta será del Spider-Man de Miles Morales. Acá vamos a verlo traducido como Spider-Man Nuevo Universo. Y bueno, yo en este video trataré de seleccionar un poco este trailer a ver que tiene unos datos curiosos que son muy interesantes. Y bueno, por lo que podemos ver, Miles se prepara para ir a su nueva escuela, ¿no? Así como en los cómics, quizá otra escuela y capaz ahí conozca a Daniel Lee, su amigo, no sé. Y vemos la relación padre-hijo entre Miles y su padre Jefferson Davis, que también es policía. Y creo que tendrá un drama familiar ya que Miles es Spider-Man pronto. Y vemos un televisor que muestra al Spider-Man de Peter Parker salvando al día. Y bueno, en plano ya vemos a Longraña de Peter Parker. Y vemos acá también al Daily Viewer. Y aparentemente Miles en un subterráneo encuentra la araña. Encuentra la araña, parece que lo muere y ahí tendrá su poder, ¿no? Y al parecer Peter se da cuenta del poder que tiene Miles, ¿no? Y se sorprende ya que ambos tienen ese tío de Agnil. Y parece que Peter será el mentor de Miles, ¿no? Peter en esta versión está muy adulto, creo que casi los 30. Y vemos que ya es muy experimentado ya que tiene varios trajes de Spider-Man. Bueno, los villanos. Creo que solo iba a haber uno que básicamente ya saben el proler, pero bueno. Primero tenemos acá al Duende Verde. Que esta versión sí está inspirada en el Ultimate. Y en los cómics Norman Osborn se inyecta el suelo a Ox. Pero por un accidente se transforma en un monstruo verde. Acá esta versión trata de semejarse un poco a un dragón, más o menos. Tiene más o menos como las alas en la versión de la serie animal Ultimate Spider-Man. Y aparentemente si vemos que la mente vemos un gorro modado. Creo que es un guiño a la versión original del personaje. Digamos que el Duende Verde en vez de ir al fuego a las manos tiene las bombas, calabaza. Bueno, me suena interesante. Aparentemente este Duende se da primero a la versión clásica y se transformará a una mutación así. Y bueno, aparentemente Miles se cruza una pelea entre Spider-Man y el Duende Verde. Y vemos que ya lo rescate y se sorprende la vida que tiene. Bueno, esta escena parece que sea después que le morda la daña y ya se revela sus poderes, ¿no? Y bueno, la animación está genial y vemos a Miles Morales saltando un edificio y ganan alturas. Bueno, acabamos un enfrentamiento entre Spider-Man y Plowler. Aparentemente por lo que pienso creo que se da al principio la película. Ya que después de Splowler se va a enfrentar a Spider-Man de Miles Morales. Pero bueno, para el segundo vemos a otro villano, el Kimby. Que será que Plowler traje para él o no sé, pero no creo que sea el villano principal realmente. Y bueno, por último vemos a Spider-Man de Miles Morales. Pide obviamente enseñando cómo ser Spider-Man, enseñando a balancearse por otro lado. Y vemos que tiene un maletín que no sabemos qué se da, se da el traje de Miles Morales. Y bueno, acá aparece Spider-Man, que no sabemos si se da de este universo o se da de otro. Lo cual deja algunas dudas, ¿no? Si solo se da de este universo o habrá más universos de esta película. Y bueno, aquí termina este trailer. Y bueno, eso es todo. Si te ha gustado, por menos este video, qué expectativas tiene esta película. Esperamos que Sony la haga bien y también con Venom. Y bueno, si sale bien, capaz haga más películas animadas del personaje de Spider-Man. Y si, me gustaría ver Spider-Man o 2099. Y también el Spider-Man de Peter Parker, obviamente. Pero bueno, hay que esperar hasta diciembre. Y bueno amigos, eso es todo. Si te ha gustado este video, dale un like, compártelo, suscríbete si quieres ver más videos como este. Y bueno, yo me despido. Hasta luego.